Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Los dos han estado enamorados durante mucho tiempo. Aunque todos pensaron que su amor era una mentira y una historia inventada para obtener altos índices de audiencia para su drama, el dúo demostró que era una mentira. Cuando Gokberg y Ozge se separaron, todos sus enemigos se alegraron mucho y dijeron que su amor era una mentira. En tal situación, nuestro guapo actor se enojó mucho porque odia ser calumniado. Se suponía que el guapo actor presentó una demanda por esta noticia. Porque sabía que su amor era real. Gokberg conoce muy bien el valor de Ozge y no quiere dejarlo ni un minuto. Aunque es una situación triste para nuestro guapo actor que ha perdido a muchas personas que ama, Ozge está feliz de que su novia esté tan enamorada. A él. Los dos han estado enamorados durante mucho tiempo y su amor está progresando muy activamente. Desafortunadamente, se habían separado antes y este proceso de separación fue muy difícil para ambos porque estaban muy acostumbrados el uno al otro. Francamente nos sorprendimos mucho cuando escuchamos la noticia de la separación y no esperábamos tal situación, porque Gokberg había anunciado que se casarían. Aunque Ozge tenía mucho miedo de este matrimonio, cuando su familia dijo que necesitaba casarse, comenzó a ver el matrimonio de manera más positiva. Gokberg estaba bailando en el vídeo que compartió y estaba escribiendo una boda en el pueblo de abajo, por lo que el guapo actor se casó en su nueva serie. Los dos seguidamente se casarán algún día. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.